La mente yo quería, desde un poco que no sabía, que estoy pensando en ti cada momento. La mente yo quería, desde un poco que no sabía, que estoy pensando en ti cada momento. Dejadaré de repetírtelo, amando a llaves de mi gran pasión, déjame decir de ti que te quiero.